Desde el año 2011, CENSA, una institución de educación técnica laboral con proyección internacional, puso su mirada en el municipio de Segovia, Antioquia, un municipio con ciudadanos caracterizados por su empuje y ganas de salir adelante. Fue desde ese año que emprendimos un sueño de la mano de los segovianos, que fue transformar el mundo a través de la educación de sus jóvenes. Al día de hoy, hemos logrado transformar la vida de 825 jóvenes, que ya son nuestros egresados, quienes se formaron con educación de calidad y con docentes capacitados en cada una de las áreas. Actualmente, nuestra institución, con su propósito de inclusión, responsabilidad social e innovación, ha alcanzado la credibilidad de los habitantes del norte de Centro Cayman, gracias a su amplia oferta educativa, los programas de bienestar estudiantil y la articulación con otras instituciones que nos han permitido tener al día de hoy 78 convenios con empresas del sector público y privado para que nuestros estudiantes realicen sus prácticas. Este ha sido el recorrido hasta ahora, pues continuamos trabajando para seguir aportando el crecimiento a los jóvenes de nuestro municipio. ¡Gracias!